Está bien, señor Martinol, está bien, han fallado algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Kevin abre la jugada completamente y le pega portería. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gracias!